Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 3000. ¡Hey, hola! Un saludo y un feliz cumpleaños a la Escuela de Música de Santa Fe de Antioquia, de parte de Don Cristóbal, 30 años de la Escuela de Música. Felicitaciones a Clara, Camilo y a todos los compañeros de la Escuela de Música.